La salud de tu familia está relacionada con la salud de tus mascotas. Por eso cuida de ellas y evita la transmisión de enfermedades como la riqueza. Te recomendamos reforzar en tu hogar las acciones de limpieza. Y si presentas fiebre, malestar general, dolor de cabeza y abdominal, acude a tu médico. Recuerda que la riqueza no se contagia de persona a persona y es curable si se detecta a tiempo. Información es prevención. Los empleos se han mantenido, se están generando, se están incrementando. Definitivamente el sector manufacturero que está generando mayor empleo es el que existe aquí actualmente en el Estado y a nivel nacional. Estamos hablando de más de 2 millones 500 mil empleos que se están hablando a nivel nacional. En Baja California estamos hablando de acuerdo a los últimos números, más de 275 mil empleos. Pero aquí en Tijuana estamos hablando de más de 189 mil empleos. Si consideramos la zona costa, estamos agarrando que son 772 establecimientos manufactureros que representan el 85% de lo que es el sector manufacturero de Baja California. Y estamos hablando de más de 220 mil empleos. Repito, el sector manufacturero es el que ha mantenido la palanca económica del Estado y del país. Afortunadamente las inversiones se han venido presentando de una manera gradual en diferentes sectores. Automotriz, aeroespacial, médico y electrónico.